¡Hola! ¿Qué tal amigos de Guzmán? Hoy vamos a presentar de la línea Osram todo lo que es lámpara de LED. En principio vamos a ver la primera línea que ellos trabajan, que es Madden Italy. Es una lámpara de alto rendimiento, tiene cinco años de garantía y la diferencia que tiene con respecto a las lámparas hoy que hay en el mercado de procedencia de otros países, es que en principio no trabaja con cooler sino que tiene un disipador de temperatura que hace que no tenga nada mecánico y por lo tanto haga que disipe mucho más rápido la temperatura y tenga mucho más duración. Después en cuanto a la luz que probé es una lámpara de en color 6000K, o sea estamos hablando de una lámpara casi azulada pero más tirando a blanco, no encandila con respecto también a otro tipo de lámparas y uno en la ruta tiene mucho más visibilidad y confiabilidad. En este caso viene para todos los modelos de vehículos, los puede adquirir en nuestra página web www.accesorioguman.com.multuva. Si quieres estar actualizado con los accesorios suscribirte a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale me gusta.